El Lomo de Cerno 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 El jugo de un limón es importante, como una vez le expliqué, el jugo de limón ayuda a que las proteínas se rompan, por lo tanto, la carne queda más suavecita y tierna cuando haces eso. Procedemos a revolver. En un recipiente tenemos harina de almendras, vamos a usar la harina multibusas, vamos a poner los filetes y le vamos a dar, esto no es una empanada, esto es harina solamente, vamos a pasarlo solamente una vez por la harina y así hacemos con todos los pedazos. Esto va a ayudar a que selle mejor y sus jugos se queden adentro. Un detalle bien importante, no sé si usted ha visto que en la mayoría de los programas de cocina, la gente usa tenazas, los cocineros usan tenazas para voltear las carnes, eso usted sabe, pero si no sabe yo le voy a explicar por qué. Cuando usted utiliza tenedor, en lugar de usar tenazas para voltear las carnes, lo que le permite, las carnes todas están cubiertas ellas mismas, y a usted meterle un orificio, por ahí se le sale el jugo, y ahí se fue que su carne se le seca, por eso, trate de siempre usar tenazas para voltear carne, nunca te sube. Vamos a poner los piletes de cerdo, dos minutitos por el lado más ancho, y después lo volteamos. En fuego mediano, fuego número 5, ahora paradito un minutito cada uno, por cada lado. Bien importante, cuando usted pone el pilete de cerdo en la harina, recuerde sacudirlo después y sacarle el exceso, retiramos. Ahora vamos a proceder a ponerlo con una bandeja de hornear, no mantequilla, porque se quema, mire cómo se ve eso, vio cómo quedó, doradito. Ahora lo ponemos en el horno. Ahora vamos a proceder a hacer la salsa de setas para el pilete de miel, las setas que teníamos con el whisky quedamos reposando por 20 minutos. Vamos a poner esto en fuego número 6. Vamos a dejar que se dore la seta, vamos a dejar que reduzca el whisky como un 75%. Ya que ha reducido como un 75%, ahora ponemos el caldo de bollo o caldo de res, el de su preferencia. Eso reduciéndose, todos esos sabores se están concentrando en esas setas y eventualmente las setas van a soltar ese sabor en la salsa. Ya eso ha reducido a un 25% de los líquidos que le echamos. Y ahora vamos a hacer el roux o el espesador. Y poco a poco le agregamos la harina multiuso, que eso va a hacerle el efecto espesador. Vamos a ver que se cocine esa harina un poco. Esto es magia, miren, mira eso. Ahora agregamos el heavy cream, vamos a echarle una pizca de sal y un poco de pimienta. Si no lo sabía, la sal es para realzar los sabores y para preservar los alimentos. Si la usa en exceso, el doctor me la regaña después, me la regaña. Después de cinco minutos, mire cómo quedó eso, esto es lo que usted quiere, cuando esté burbujeando ya, mire, y pues el fondo de la olla así, con esa facilidad, eso es lo que usted quiere, ahí lo retira. Retiramos. Ya el cerdo estuvo 20 minutos en el horno, a 350 y llegaban cinco minutos para cocinarse y esos mismos cinco minutos dejamos la salsa reposar y se puso todavía más espesa y después procedimos a poner el cerdo en la salsa. Vamos a poner el filonillo en el cerdo, mire cómo queda esta salsa, mire, astronautas. Procedemos a poner la salsa por encima. Y por el ladito también. Ponemos un ramito de tomillo. Y se lo ponemos así para un poco de paprika. En los lados del plato, no trate de echarle a la salsa. Lo que queremos es que se va bonito. Trate de no caiga en la salsa. Esa salsa está exquisita. No la queremos vender. Producto final. Filé miñón de cerdo en salsa de zeta y whisky. Antes de que me vaya, quiero decirle que el lomo de cerdo es bien, bien nutritivo. Es considerado carne magra. El cerdo tiene cinco cortes diferentes que son considerados carne magra. ¿Qué significa magra? Magra significa en inglés, a magra se le dice lean. Eso significa que la grasa natural del cuerpo es bien, bien, bien mínima. Se recomienda el lomo de cerdo para la gente que está buscando perderle peso y que está buscando cambiar su estilo de vida. No dieta, porque eso no existe. Eso es algo que no funciona. Si usted decide cambiar su estilo de vida y quiere comer más saludable, esto es muy recomendable. El filé miñón se hace original, el de res se hace con lomo de res y es bien nutritivo también. Es un poquito más nutritivo que el filé miñón de cerdo o el lomo de cerdo al estilo filé miñón. Para mí me encantan los dos. Gracias por quedarse hasta el final de la séptima sesión de The Rocking Talks. Ha sido un placer estar con ustedes en esta travesía culinaria. En esta ocasión les preparamos filé miñón de cerdo en salsa de whisky y cerdas. Espero que haya sido el agrado de todos ustedes. Les enseñé paso por paso cómo hacerlo. Y si tienen alguna dudita, no duden en tirarme al inbox. Que como lo han hecho ya, les contesto lo que ustedes quieran. Yo estoy aquí para ustedes. Muchas gracias, Nancy Nieves, por estar apoyándome al 100% como lo estás haciendo. Y yo sé que eso te sale del corazón. Bien, bien agradecido por eso. Este programa se lo quiero dedicar a Miriam Román Román. La mujer más luchadora y más pajona que yo he conocido. Será hasta la próxima semana. El próximo domingo. Volvemos con la octava sección. Porque no debamos aguajar. Baila la moneda de marabón. Bajajajaja. ¡Gracias!